Música Es lo que vengo a terminar, ya nadie va a hacer daño Yo, yo, yo Yo estoy aquí Yo, yo, yo Y mi corazón libreta Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los ganantes llevan las tazas Música 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 Y yo te amaré, y te amaré por decir a ustedes Que la noche brille y se me aclama, que los cantantes me van a casar Y hoy estoy aquí, tan borracho y loco Y mi corazón brille y se me aclama, que los cantantes me van a casar Y hoy estoy aquí, tan borracho y se me aclama, que los cantantes me van a casar